De las flores, la más hermosa, esa eres tú, mi linda rosa. Sobre la vida, regando flores, la llamaré, rosa de mis amores. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres. Rosa, la más hermosa, rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres. Rosa, tú eres la diosa, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!